buenas tardes mi gente aquí continuamos el día hoy domingo en la cocina cocinando con mami nilda mami nilda hoy está libre pero como quiera quise hacer este pequeño vídeo para desearle a toda mi suscriptora feliz día de las madres no es solamente el día de hoy el día de las madres en todos los días pero hoy es el día que mayormente se celebra y entonces por aquí mami nilda no va a dejar de hacer algo sencillito aunque sea para que mami nilda tiene un pescado guay blanco y son rueditas de él para hacer una pequeña receta una papita más nada poquita este pequeño no vamos a sazonar que saben que no lleva ajo gran sazón espeso para que no le quitemos su sabor natural un poquito de pimienta con limón eso sí es muy importante siempre con el pescado vamos a abrir la pescada sellada para hacer unas papitas bajadas ya ustedes saben que se va a abrir muy rápido el sabor aquí le ponemos un poquito por aquí y ya ustedes saben que con el chorrito de aceite mágico pues se va a abrir muy rápido el sabor entonces mami nilda tiene por aquí una ollita de agua perdón hirviendo para hacer unas papitas bajadas ya ustedes saben hoy día de las madres aquí estamos haciendo una pequeñita receta solamente vamos a pelar la papa vamos a pelar la papa en lo que se refresca el pescadito que voy a freír lo vamos a pasar por harinita de trigo lo vamos a pasar por huevo cuando lo pasemos por la harinita de trigo y lo vayamos a poner al sartén caliente siempre denle una sacudidita para que no se le pegue esa harina que quede a la sacudidita y queda muy bien así y vamos ahora a pelar las papas para hacer unas papas bajadas mientras le veo le estoy quitando vamos a no hacerla en trozos grandes para aquí le voy a ponerle un poquito de sal al gusto le voy a ponerle un poquito de mantequilla para las papas bajadas le voy a ponerle un poquito de mantequilla para las papas bajadas y le voy a ponerle un poquito de mantequilla para las papas bajadas le voy a ponerle un poquito de mantequilla para las papas bajadas y también detrás Gracias. 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 Y vamos a prepararlo para pasar el pescado por el huevo. Vamos a poner el huevo ahora en el recipiente y por la harina. Recuerden que primero es el huevo y después el árbol. Ahí está. Vamos a proseguir. Recuerden que el huevo y el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. Recuerden que el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. Recuerden que el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. Recuerden que el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora vamos con la funcion. Atención en las copias niegras que gorrian. Vamos a empezar. yo tengo el mahalda para un lado pero aquí tengo el mahalda para un lado, pero aquí tengo el mahalda para un lado y yo tengo el mahalda para hacerlo Vamos a ponerle la mantequilla. Vamos a comenzar a hacer el mantequilla. Vamos a ponerle la 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 mantequilla.